Bueno, muchas gracias. La verdad que... El gobernador... Bueno, gracias, muchas gracias. La verdad que... El gobernador y el candidato a gobernador me han cagado porque... Estoy con la voz hecha mierda. Pero le vamos a poner onda. Le vamos a poner onda. Miren... Las circunstancias de la vida me... Me ponen hoy acá... En este lugar... En este momento... Y no le voy a sacar el culo a la jeringa. Porque... Tengo el apoyo... Del gobernador de la provincia... Y el apoyo del candidato a vicegobernador... Y el apoyo de todos ustedes. De todos ustedes. Y lo vamos a seguir haciendo. Porque... Para mí sería muy fácil irme a mi casa... A rascármela... ¿Saben qué? Y no lo voy a hacer. Y miren... Que este acto... Lo organizamos esta mañana. Imagínense... Si nos hubiera tomado una semana. Llenábamos una cancha... De fútbol. Y seguramente lo vamos a hacer. Y eso es lo que vamos a hacer. Refundar... Ratificar... Lo que el pueblo de San Juan... Expresó el 14 de mayo. Y se van a cagar... Para ganarlo, mierda. Se van a cagar. Pero Dios sabe también... Que le vamos a poner... Todo lo que hay que poner... Para conservar este modelo... De crecimiento... Este modelo... Como decían los eslogans... El progreso no cansa. Y yo... Les pido el compromiso... Fuerte... El convencimiento... Para que nos acompañen... A Sergio... A Cristian... Y a mí... Somos buena gente... Como ustedes... Somos buena gente... Y queremos consolidar... Este gran proyecto... Definitivamente... Para que se quede en San Juan... Muchas gracias... De corazón... Muchas gracias... Y hasta la victoria... ¡Vamos todavía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mierda! Gracias...